Buenos días, soy Margarita Ciavato, doctora del Colegio Frédéric Nauman. Bueno, la experiencia que hemos tenido con Cisco en el Colegio Frédéric Nauman pues ha sido una experiencia muy positiva, ha tenido muchísima aceptación por parte de la comunidad educativa, de padres de familia, de los demás docentes, de los estudiantes. Para los estudiantes ha sido una gran alternativa para la formación de competencias laborales. Ha habido bastante, una participación alta de parte de los estudiantes del colegio y también de estudiantes de otros colegios. Los estudiantes lo ven como una alternativa para desarrollar competencias y poder tener como ingresos para todos los planes que ellos tienen hacia el futuro. Entonces ha sido una, pues realmente una gran oportunidad para nuestra institución. Pues en general, yo ya conocía el programa Cisco por el colegio donde estaba y lo conozco desde hace muchísimos años, pero pues pienso que en comparación con otros colegios este colegio lo ha aprovechado, yo diría que más que al 100%, ¿sí? Está lo ha aprovechado totalmente y hay una imagen muy positiva del programa por parte de todos los miembros de la comunidad. O sea, se valora el programa, se respetan, se aprovecha, se aprovecha el mate. Yo soy Rosco, venido al Colegio Nuevo Horizonte del grado décimo. Estoy en la Academia Cisco del colegio Redisnauman y estoy aquí porque me gusta y me llama la atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Michael Sánchez, vengo del Colegio Nuevo Horizonte del grado 10-1 y vengo a asistir a la Academia de Cisco del colegio Redisnauman y les vengo a conectar la fuente óptica y el disco duro que va conectado aquí. Estoy en la Montlago Londoño, tengo 16 años y soy una estudiante de grado 8. El año pasado inicié en Cisco estudiando IT Esencias y este año he estado estudiando CCNA1 y CCNA2. y esto es para tener una mejor oportunidad de vida y de trabajo en el futuro cuando salga este año de estudiar. IT me ha funcionado para mantener en mi casa un mejor funcionamiento tanto de mi equipo como de las redes de internet y demás. Las redes de Street Gemini